Tenemos a una diseñadora porque como ustedes saben, el empoderamiento femenino forma parte de la cocina de ají. Está conmigo Sonia Vigan, buenos días, bienvenida a la cocina de ají. Lo primero que vamos a hacer antes de entrevistar a esta dama, vamos a conocer sus creaciones de traje de baño y cómo lo hace. Hola, mi nombre es Sonia Vigan, soy diseñadora y creadora de la marca de vestido de baño Sonia Vigan Swimwear. Sonia Vigan Swimwear nació cuando yo llegué a Panamá de Rusia hace 7 años. Panamá es lo que me inspiró, este país es un país muy hermoso que tiene dos océanos. Y yo dije, claro, aquí tengo que empezar una marca de vestido de baño. Los vestidos de baño es algo que me apasiona, que yo disfruto estar haciendo días y noches, 7 días de la semana, 24 horas. Hago los vestidos de baño en Panamá a la medida. Si tú buscas un diseño especial o quieres hacerlo exactamente a tu talla, lo puedes contactar a mí. Y encontramos en mi atelier y empezamos el proceso de confección de un vestido de baño hecho especialmente para ti. O tú puedes pedir simplemente una talla regular y un modelo regular. También yo hago unas salidas de playa de un chifón fino y elegante. Y yo pinto a mano en una técnica antigua hindú que se llama batik, unos pareos que puedo usar también como unas bufandas. Las telas que estoy usando para mis vestidos de baño no son las telas usuales que se usan. Yo lo estoy viendo en extranjero como todos los demás materiales para buscar la mejor calidad para mis clientes. Las telas que uso son más gruesas que te dan el efecto de control de tu cuerpo. Y te dan mucha más durabilidad a tu vestido de baño que lo puedes disfrutar por más tiempo. Si tú eres una mujer emprendedora y tú tienes una idea espectacular para un negocio, empiéselo ya. Porque nunca es un momento ideal para empezar algo tú misma. Y lo más importante, nunca te rindes porque quizás tú rindes hoy, pero mañana era tu chance para tener éxito con tu negocio. Definitivamente belleza. Y esa es una de mis pasiones, los trajes de baño. Y yo creo que has encontrado la manera perfecta de mezclar lo que es lo sexy con la elegancia. Estamos viendo estos trajes de baño que son creados por Sonia. Aquí tenemos bellas modelos y en colores, que es lo que más me encanta, Sonia, es que estás mostrando un toque de verano, como te digo, mezclando la belleza de la mujer con la elegancia. Este traje de baño entero rojo y que es perfecto para todo tipo de cuerpo. Y mira la morenaza que lo tiene puesto, verde. Y mira las transparencias mezcladas con lo stretch, nunca pasa de moda también en traje de baño. Tenemos aquí este que es un tono como púrpura con negro, también con transparencias, entero. Me gusta muchísimo. Piqui hace poco estaba mostrando trajes de baño enteros también para todo tipo de cuerpo. Y este high waist con un bustier espectacular mezclado con transparencia. Definitivamente una de las partes. Para todo tipo de mujer. Los trajes de baño para todo tipo de mujer y todos los colores. Te felicitamos de verdad porque es muy bonito lo que haces. Cuéntanos de tu negocio. ¿Hace cuánto iniciaste y cómo empezó la idea? Yo estoy cosiendo desde chiquita porque mi abuela es modista. Entonces yo estoy en el mundo de costura hace muchos años. Mi marca, yo empecé hace dos años de trajes de baño. Porque un traje de baño es algo que de verdad me apasiona. Porque yo quiero resaltar el cuerpo de mujer en la playa o en la piscina. Yo quiero darle confianza en ella misma. Y quiero que atrae una atención diferente a su cuerpo. Que el traje de baño es algo tan personal y algo tan particular. Que sobre todo las mujeres en esta época buscamos como ese vestido de baño ideal. Tú por ejemplo, ¿en qué te basas para diseñar tus trajes de baño? Yo soy de Rusia. Yo vivo en Panamá 7 años. Así que de Rusia y de mi parte europea yo traje esa elegancia y algo más, un toque clásico. Y estoy tratando de incorporarlo en el estilo y en los colores de Panamá. Porque Panamá es lo que me inspiró para los trajes de baño. Por el verano todo el año. Todo el año y un país totalmente diferente a Rusia. Exacto. Con colores, con sabores. Pero mezclas esa elegancia característica de los rusos. Sí, sí. Porque somos más hacia Europa. Y yo soy de San Petersburgo, que es una ciudad europea en Rusia. Y me encanta el estilo elegante y clásico. Cuéntame un poco sobre lo que ha sido, porque me dices que tienes dos años con esta iniciativa. ¿Cómo ha sido la aceptación, que me imagino que ha sido genial, de la mujer panameña con tus creaciones? Yo empecé... ¿Vendiendo a quién le vendías, por ejemplo, al inicio? Yo empecé a hacer a la medida de una vez. Después yo vi que a las personas les gusta mi estilo y pensé hacer unas colecciones pequeñas, unas colecciones, lo que se llama acá colección cápsula. Porque yo los estoy diseñando y cosiendo. Yo misma los hago. Y estoy ofreciendo a unas clientes que ya tengo frecuentes, unas piezas, de repente me sale inspiración y yo hago una salida diferente. Entonces yo puedo ofrecer esa salida diferente a las clientas que ya tengo o postearla también en mis redes sociales. Y tengo mi sección en mi página web también con las piezas exclusivas. Algo que mencionabas muy importante en el VTR era la tela del traje de baño. Porque mujeres, televidentes, que me están viendo, ustedes saben que la tela no da lucha. Entonces es importante que la tela te dure. ¿Cómo tú hiciste para conseguir de repente una tela que no sea tan traslúcida y que la mujer se sienta segura y cómoda con ella? Las telas, yo recorrí un largo camino para encontrar la tela ideal para un vestido de baño. Porque no me gusta usar para vestido de baño la tela muy liviana. Porque eso no te da seguridad y de repente se te mueve y no te ajusta el cuerpo. Eso no nos gusta a las mujeres. Mi tela es muy gruesa. Y eso nos gusta. Es más gruesa de la que usan regularmente. Y el forro a otro lado es muy finito y muy liviano. Y tiene forro, que es lo más importante. Claro, está forrado por ambos lados. El forro es muy suave a la piel. Prácticamente ni se nota. Ni se nota. Otra pregunta. Tú das a conocer tu arte, tus diseños a través de las redes sociales. Correcto. O sea, tu primera exposición fue a través de las redes sociales. Sí. ¿Cuál importante fue entonces el papel de las redes sociales hoy por hoy en un negocio de empoderamiento como el tuyo? Sí, yo uso mucho Instagram. Me ayuda mucho más porque Instagram es algo de imagen. Correcto. Y un vestido de baño es toda una imagen. Así que ahí. ¿Y cuáles son tus redes sociales para aquellas que nos están viendo en estos momentos y de repente vio uno de estos trajes de baño? Dice, yo quiero este. O quiero ver también otros que puedas ofrecer a través de tus redes. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes sociales en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como Sonia Vigant Swimwear y en mi página web que es soniavigant.com. Así es. Sonia Vigant Swimwear. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que aplaudimos aquí y por eso tenemos este segmento porque hay tantas, tantas, tantas mujeres talentosas que necesitan esta ventanita de la magia de la televisión para exponer su talento y potenciarlo. Así que felicidades por lucir a la mujer de hoy con una pieza tan distintiva y tan diferente como la de un traje de baño. Muchísimas gracias por invitarme.